La Turisinfo y el Centro de Interpretación de la Entrada de Toros y Caballos abren hoy sus puertas. La Oficina de Turismo de Segorve abre hoy sus puertas en horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes y de 10 a 14 horas los sábados y domingos. Las instalaciones contarán con todas las medidas de seguridad que recomienda Sanidad. Debido a la situación sanitaria, la Concejalía de Turismo no ha dejado de trabajar en alternativas para que uno de los motores de la ciudad siga en marcha otro verano más. Ángeles Gómez, concejala de turismo, nos dice Esperamos que sean unos meses con un turismo que venga atraído por nuestra característica unión entre naturaleza, ocio, patrimonio y gastronomía. Como novedad, se han plasmado en un folleto unas rutas urbanas y naturales para que los turistas puedan programar mejor su visita y conocer a fondo el patrimonio paisajístico y arquitectónico de Segorve. Además, durante los sábados de los meses de verano se retomarán las rutas guiadas gratuitas que comenzaron a hacerse en 2019. Hoy también abre sus puertas el centro de interpretación de la entrada de toros y caballos. Próximamente se informará de la apertura del resto de museos de la ciudad.